Buen día querido público, nosotros somos Javier y Gabriela y somos promotores culturales comunitarios. Estaremos con ustedes en este su programa Aguacero de Lenguas. En el programa hablaremos de diversos temas desde la visión y lengua de diversas comunidades originarias de México y con presencia en la ciudad. Buen día radioscuchas, el día de hoy tenemos un programa muy interesante ya que nuestros compañeros promotores Guadalupe, Maximina y Jesús nos compartirán sus saberes y vivencias respecto a la petición de lluvia en sus comunidades. Comenzamos dando la bienvenida a nuestra compañera Guadalupe, que en lengua ENA variante media nos contará sobre la petición de lluvia desde su experiencia. Alegres de escucharte, te damos la palabra. Gracias. 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 Gracias compañera por esta agradable compartencia. Guadalupe nos comenta que en la comunidad Genova Nuevo Progreso, Oaxaca, cuando las lluvias tardan en llegar, los habitantes de la comunidad realizan un ritual para que el espíritu del universo envíe la lluvia. La comunidad se reúne en la iglesia del pueblo para hacer dicha ceremonia y se comienza limpiando con un trapo limpio y húmedo una imagen religiosa a la que también se le puede bañar como si fuera un bebé. Después del baño, la imagen es sacada en procesión y días posteriores comienzan las lluvias. Se pide lluvia con el objetivo de iniciar la siembra y posteriormente tener una buena cosecha. Por otro lado, la compañera Guadalupe nos comparte que cerca de su comunidad, en la comunidad Cerro Rabón, también llamada Nashirabú, se cuenta que ahí vive el arco iris. Se dice que vive en una cueva que tiene docenos de piedra los cuales gotean todo el año y por ello las personas de la comunidad que saben pedir lluvia se dirigen a la cueva a pedir agua. Llevan 40 velas y realizan una ceremonia y rezos mientras los pedidores chupan los pechos de la piedra. Al terminar la petición, dejan dos tórtolos amarrados a la entrada de la cueva. Después de tres o cuatro días, finalmente comienza a llover. Si llueve demasiado, el agua se dirige a un pozo que hay arriba de un cerro y cuando el pozo se llena es la señal de iniciar las cosechas. Gracias Guadalupe por tan interesante y enriquecedora charla. A continuación, damos la palabra a nuestra compañera Maximina, que en lengua de Itzashitza también nos compartirá sus saberes, sentires y experiencias sobre la petición de lluvia. Adelante compañera, te damos la palabra. ¡Gracias! 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 comunitario que es kitan y naki suda al vinila tido la caben que ven igual a que tú katy bus que vivos que llegue hasta nani roncas que acá para tu ni un sac que el sac que ven y cien nare a que canarás que dirás que 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 nunca tu ceremonia al slagas que yo vi canarás que 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 no y que dita nare a que canarás que es mído que que naka respeto a parqueque tu y que vi canadiza laido parqueca gong chuniva yo que cada día cosech que que las carnav que 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 bunígum que nadie que cabiga que que ni tú naran dute que que lúyú tú que indú búr ulaz len txingri leírga que no lúyú txingni ronke len yut leírga que que bunígum que seré moñini leí tordut que lúyú leí cara que la que canaca turquish udalvini latidos y canarón que laza parquecún ya nagún ya cosech que que she clene gracias compañera maxi por compartirnos un poco sobre la vida en tu comunidad como acabamos de escuchar maximina nos comenta que en su comunidad san juan y aguila municipio de xlán de juárez ubicada en la sierra norte del estado de oaxaca actualmente se sigue realizando las peticiones de lluvia que realizan sus ancestros para la petición de lluvia las personas se reúnen antes de iniciar la siembra y realizan una ceremonia donde platican con la madre tierra con mucho respeto realizan algunos rezos implorando que la lluvia sea abundante al igual que las cosechas también se pide que las personas que trabajan en el campo no tengan ningún accidente posteriormente se ofrece a la madre tierra una olla de caldo de gallina creolla y chigre que es una bebida destilada de caña para que haya lluvia en abundancia en el cielo y fertilidad en el suelo después de alimentar a la tierra se le ofrece una copa de chigre a toda la gente que estuvo en la ceremonia y juntos comparten los alimentos y bebidas ofrecidos a la tierra gracias compañera por tu compartición por último damos la bienvenida a nuestro compañero jesús que en lengua tiza zapoteco nos hablará sobre la petición de lluvia en su comunidad te escuchamos compañero perdón 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 si la agesús riné tiza zapoteco que leyes que a vejones distrito que es clan que juárez que lula na 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 quizán ilegal ir a mudurino que ella leyes que cada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!